Vamos a tomar frijoles de la olla, recién cocidos, y los vamos a poner a moler con bastante caldito en nuestra licuadora. Vamos a poner en una olla un poco de aceite, para poner rodajas en media luna de cebolla, las vamos a acitronar nada más. Esto es para los frijoles, para que agarren un sabor más rico. Solo la vamos a acitronar, que cambie de color y es todo. No que se queme, nada más que se ponga como blanquita, como transparente, perdón. Y es cuando nosotros vamos a poner nuestra mezcla de la licuadora, cuando veamos que la cebolla cambió de color. Si tratamos de no dejar mucho, mucha cosa de esta en el vaso de la licuadora, es más fácil cuando no lavemos. Bueno, una vez que tenemos los frijoles así, pues ya nada más es... Esto es de que esto llegue a hervir, y una vez que esto esté hirviendo, pues ya está. Por otro lado, esto lo vamos a poner a fuego medio, para que pues agarren un sabor así rico. Y por otro lado vamos a poner una sartén, un sartén que ustedes usen para dorar, con bastante aceite. Bastante, bastante, bastante. Ese ya se acabó, voy a dar otro. Y vamos a ponerle el aceite para empezar a dorar, pues nuestras tortillas. Nuestras tortillas las vamos a, no a dorar mucho, solo las vamos a suavizar. Y yo le pongo bastante aceite para que, yo siento que así no absorben tanto, las tortillas no absorben tanto, tanto aceite. Tomamos nuestras tortillas, yo siempre las pongo en uno de estos, con un plato abajo, porque de esta manera pues no se me... Se me, se me... Lo pongo lejos de la lumbre para que no se me quemen ni... Ah, ok, ahí, ahí es donde yo voy poniendo mis tortillas así paraditas de manera que, que pues ellas ya se, se escurran. Por otro lado vamos a ir preparando, este, con lo que vamos a, lo que le vamos a poner arriba a nuestras, este, a nuestras frijoladas. Yo por ejemplo, para mi, a mi, les pongo pues crema y para mi crema pues yo la pongo en, en una bolsa ziploc. Para, pues para que sea más fácil y para que no se, no desperdiciar la crema. Pues yo la pongo en una bolsa ziploc y ya de ahí cada quien le va echando, o yo les echo, la crema que, que quieran. Y nada más se le hace un hoyito aquí, con las tijeritas. Y, queso, queso rallado. Yo uso queso cotija, eh, oreado. A mi me gusta mucho con este, con este queso. Y, nuestro, pico de gallo. Jitomate, cebolla y chile serrano. ¿Cuántos jitomates son aquí? Aquí tengo yo cinco jitomates. Tengo media cebolla y tengo dos chiles, pero por la cantidad que, que tengo, van a decir como, ahí no son dos chiles. Bueno, los chiles estaban muy grandes, así que, por eso es que me dio esa cantidad de chiles de tamaño normal. El tamaño normal del chile serrano, pues es chiquito. Este, ustedes le ponen pues lo que ustedes quieran para que no salga muy picoso o para que le salga bastante picoso. A mí, a nosotros nos gusta bastante picoso, por eso es que tiene mucho chile. ¿Ok? Todo se pica en cuadritos, así como lo ven aquí. Y se revuelve en un molde. Le podemos poner también cilantro picadito, pero eso ya es opcional. Yo no tengo, sí le iba a poner, pero pues no tengo. Ahora le vamos a echar sal. Esta es al gusto, igual. Sí, como a ustedes les gusten de saladas las cosas. No les recomiendo muy salada, pues para que les sepa. Rico. Y pues así es como nos queda nuestro picadito. Solamente es cuestión de que se... De que se suavicen. Solamente agarras la tortilla, la pasas por los frijoles y así, los que te vayas a comer. Le vamos a poner, pues las cositas que preparamos, que es el pico de gallo. Y así es como quedan nuestras enfrijoladas. Gracias por vernos, chicas. Bye. Chicas. 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 Gracias por ver el video.